a través de las redes sociales, entonces fue cuando me enteré. Durante este operativo, Oscar Pérez publicaba videos en Instagram, en sus redes sociales. ¿En algún momento ustedes tuvieron, él tuvo algún tipo de comunicación con ustedes, ya sea por llamada, ya sea por video, ya sea por audio? No, bueno, directamente conmigo no, pero sí con mi cuñada, en el cual les decía, y enfatizaba mucho en eso, que esto lo estaba haciendo por los venezolanos, por sus hijos, por su familia, que este país está sumido en una violencia infinita, una delincuencia interminable, las personas que nos gobiernan son una cuerda de criminales comprobados. Pero, bueno, nada, eso básicamente fue un audio que logré escuchar de él. Ahora, ¿cuándo fue la última vez que tú lograste hablar, ya sea por teléfono o en persona, con el ciudadano Oscar Pérez? Realmente, este, como aproximadamente una semana antes. ¿Y qué te dijo? Nada, este, yo le dije, oye hermano, este, mira, ya yo estoy, como ya tú sabes, estoy fuera del país, este, yo creo que esa lucha tuya, o sea, tus contrincantes son muchos criminales y hay demasiada maldad, porque no tratas de salir del país mejor, porque, o sea, es muy peligroso para tu vida y de las personas con las que están contigo, entonces él me dijo que no, que sí, que la justicia tenía, la justicia tenía que ir por el lado correcto, y eso era por lo cual él estaba luchando, que para que la gente se diera cuenta, que no sean tan sumisos, este, nosotros no estábamos acostumbrados a esto, o sea, no tenemos por qué dejarnos dominar por una pandilla de 20, 30, 40 personas que son los que mandan aquí en el gobierno.